Vamos a hacer dos temas rápidamente para cerrar este bloque y nos tenemos que pasar a descansar. Esta canción se la voy a dedicar a los kibukis que vamos a estar el 8 de enero allá con los vikingos y kibukis unidos y bonéis. Para el amigo Mandrake de la banda Muga, chévere por esta bonita fiesta navideña. Para Costenriz Vargas, Sónica que se puso a Sanful, ahora sí se puso borracho, y lo bueno que tenga su cuñado en Oscar. Para mi caro amigo el perro de la granada, vámonos con los dos últimos temas. Dedicado a la danza kibukis con todo cariño, banda simonera de corazón, para la señorita mago que se vio. Música de un muchacho que se vio, pero se vio de volada. No nos vamos jóvenes, muchas gracias. Simoné con la banda burra. Nosotros ya nos vamos. Música de un muchacho que se vio, pero se vio de volada. Música de un muchacho que se vio a Ganbola. Música de un muchacho que se vio. Música de un muchacho que se vio a Ganba. Oye Javier Romero, que se vio. Hasta que baila mi Meguela, eh. Ana Vilcenito sigo peruana ¿Sí? Arre Vaya para el famoso Zome La máquina de corazón En el Chaparro Esta tarde para mi compadre Frijol de la Banda Purra ¡Échale! Hasta para el famoso Ezra Flores De el Chaparros Allá para el famoso compadre y los primos de Bolívar Oye compadre Chula Guitarrita La danza que busque para mi compadre Juancho Conga Solito timbalero Vaya para el famoso Mr. Goyo Y la tía Aguilar ¡Ay, ay, ay! Vaya para el Nori Toma la 1-8-8 Ese Nori Para el Yucla, el Bombón, el Babuzo, el Mudo Y la Banda Purra ¡Gracias! Para el famoso Pepo de la Banda Calavera ¡Echale! ¡Echale el Sabón! ¡El Pio Pinozuras! ¡Ale Pio Pinozuras! ¡Vaya para aquí el famoso Don Ramón! ¡El Espado, el Pio Pinoz! ¡El Espado, el Pio Pinoz! ¡El Espado, el Espado, el Espado, el Espado, el Espado, el Espado! ¡Este día para mi compadre, el famosísimo Timso! ¡Va para 4-25, dia pa' el placo! El panzón El Ernesto El Tana Allá para el famoso Jordi 186 Alan Amiquensi Alan Amiquensi Tencimente enamorado Para el Insan y el Tanque de la Banda Burra Y la 425 Ese pío Para mi compadre el caballo de la Asunción Chenecompaíto El Ariel de Apatilaco Yana Pedro y Capricornio Al Titino Mario El Patio Mermatocho El Toto El Chivo y Todos los Fantásticos De Cuernavaca Sonido Sibone Allá para el famoso Adam La Banda Sinaloa Donde quiera que se encuentre Ajá 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 Este día para Capricornio José Luis Vargas Zúñiga Gracias El perro de la granada mi compadre Para el Oscar Para el Oscar Para el Oscar y José Luis Vargas Zúñiga Para el Oscar y José Luis Vargas Zúñiga Cámaras Más bien nos vamos a Tlaxcala Ya se nos ha acabado el tiempo Aparte de que se está acabando el dice Vamos a tratar el último tema Y agradecemos a toda la banda Primero Dios el próximo año Si nos dan la oportunidad Estaremos con ustedes Vestejando la fiesta de Navidad Vámonos a casa Último tema Gracias Vámonos a descansar